El gobierno de Madrid fue notificada la acusación de otro acto contra la seguridad de Estado en relación con la rebelión Es inocente y yo espero que también las autoridades cubanas le van a liberar ¿Por qué crees? Porque es inocente porque lo único que hizo se encontró con dos dos gente es inocente Gracias.